Pensamiento sobre una biblioteca Si la ilustración en general es uno de los polos de nuestra regeneración civil, parece superfluo demostrar la utilidad de semejante establecimiento. Todos la conocen, todos la desean, y por consiguiente debe esperarse que todos contribuyan a fomentar un proyecto tan laudable y necesario. En este concepto parece que podría llevarse a cabo bajo el plan siguiente. El pueblo de Caracas ha demostrado ya suficientemente que está pronto a sacrificar su vida, su comodidad y sus bienes para promover y sostener todo cuanto pueda contribuir a consolidar la resolución que tomó el 19 de abril. Todos deben instruirse para servir a la patria con la utilidad que desean y ella merece, y por consiguiente no debe esperarse que rehusen una suscripción, los que miren el establecimiento de la biblioteca como el único medio de propagar la ilustración. ¿Entonces no había bibliotecas públicas en 1810? ¿Cómo era eso? De ninguna manera. Las únicas bibliotecas que había eran religiosas en los conventos. Y además había una prohibición de extraer libros del extranjero. ¿En 300 años Caracas no tenían una biblioteca pública? En 300 años no tenían nada. Por eso es tan importante que Juan Germán Rossio llame la atención acerca de ello y que solicite que así como se va a disponer todo lo que se requiere para el 19 de abril tenga las consecuencias que tuvo en 1810, también existe una biblioteca. Y una biblioteca en que pueden entrar todos. Eso sí es gente sin capa. ¿Por qué con capa? Porque eran todos iguales. La capa significaba una distinción. Y además le dice que les van a proporcionar papel, la pluma y la tinta. Mucha gente confunde la historia de un país con su historia militar. Golpes de Estado, guerras civiles, victorias y derrotas, olvidando la historia civil y por ende la historia de sus ciudadanos. Ramón González Paredes es un humanista que ha dedicado su existencia a la búsqueda de la sabiduría y el progreso. El camino socrático de Ramón González Paredes por la incertidumbre lo hace uno de los notables constructores de nuestro gentilicio. Un gran venezolano. Siempre he pensado que la esperanza es una especie de arte decorativa de la fe. Los que no tenemos fe, tenemos esperanza. ¿La fe sustituye la esperanza? ¿La esperanza a la fe o pueden convivir? Yo creo que no hay sustitución entre fe y esperanza. Hay una manera de convivir entre las dos. Porque el que tiene fe, espera por su fe. Y el que no tiene fe, por lo menos, espera porque alguna vez en su realidad, con lo que hace, puede mejorar su condición. De manera que hay esperanza con fe, y fe con esperanza. Pero la fe y la esperanza, como bien, muy bien lo ha preguntado usted, van formando una conjunción y es muy difícil a veces separarla. ¿Hasta dónde termina la fe? ¿Y a dónde empieza la esperanza? ¿Me preguntan lo que es la fe? No lo sé. Pero si no me lo preguntas, yo sí sé. La fe mía es una fe que se fundamentó en dos personas muy queridas en mi existencia. Mi madre Teresa Paredes de González y la tía María de Lourdes Paredes de Pimentel. Uno, como le explicaba, tiene un sedimento inconsciente. El que realmente descubrió al ser humano fue sin un error. Pero ya él decía que el único que le había enseñado la verdad, había sido, como psicólogo, había sido Fedor Lostoyeski. Cuando estudió el inconsciente, y puso a vivir inconsciente en los terribles personajes, sobre todo en crimen y castigo. Bueno, en casi todas las obras, en el jugador y todo. Entonces, la fe, uno parece que la encuentra sin darse cuenta. Porque sin darse cuenta, yo tengo fe cristiana, fe católica. Por eso que le decía que la fe está consustanciada con el ser. La fe nace, empieza a fomentarse en el himno. Cuando al niño, el padre o la madre, le va indicando que debe tomar el camino de una creencia, que se lo va a salvar en la vida, que ese va a ser su verdadero bastón, y que le va a abrir después las puertas del cielo. Escribir, ¿es una decisión o un destino? Escribir es un destino o una costumbre. El destino se basa en costumbres, y la costumbre va elaborando el destino. El ser humano, muchas veces no sabe dónde termina el hábito, dónde el hábito se convierte en costumbre, y dónde la costumbre va marcándole el destino. Al ser, en su existencia. O sea, era muy complicado, doctor. Pero no era complicado. Yo no entendí nada, pero bueno, no me importa. No importa que usted entienda, que otros me entiendan y estamos todos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, todo es mejor. ¿Para qué escribir? Pues, yo me lo he preguntado muchas veces. Sin embargo, en el ser humano, que realmente tiene esa disposición de ánimo, que es una especie de llamada de todo el ser, desde pequeño en uno, ¿por qué? para que uno se comunique con los seres, se comunique con los demás. Esa es una forma de proclamar su existencia. Le voy a explicar. Y dice, no es, no es asunto de cuentos. Es, cuando yo escribía, al mismo tiempo, publicaba en el periódico Nosotros, entonces, que estamos hablando, entonces, yo llegué a Caracas, por 17 años. Yo tendría unos, 9, 10 años, y entonces ella escribía, de noche. Me vigilaba, mi mamá, mi mala madre mía, me vigilaba, porque le habían dicho, que yo me podía poner loco. Porque un muchachito, que escribía en el periódico, que se ponía a hacer poemas, cuentos y todo, eso, en el fondo, era una especie de desatino. Los autores que, para enfocar un tema, yo comprendo, que uno no puede, ni mucho menos, con, la poquedad, que es primero la existencia de uno, luego, el tiempo que uno le ha dedicado, a ese tema, agotarlo, ni mucho menos. Solamente lo que uno busca, es, dos, o tres, o cuatro, o cinco autores, que realmente, en ese tema, sean calificados, de personas, que alumbraron, el camino del tema, que le dieron a uno, una luz al respecto, o una nueva luz, porque, hay temas, que son tratados, a través del tiempo. Por ejemplo, los temas griegos, tratados por todas las generaciones. por ejemplo, el que se ocupa de Platón, ¿qué le puede decir Platón? Y sin embargo, a uno le dice Platón, ¿cuándo le dice Platón? Cuando estudia los valores. ¿Pero por qué lo reconoces? Lo reconoces, ¿por qué? Por la sencilla razón, de que los valores son ideas. Los valores, son ideas que el hombre pone, pero no las pone individualmente, sino las pone el colectivo. Son las ideas de la verdad, de la belleza, del bien, de la justicia, etc. Pero esas, esos son comportamientos individuales, que se han repetido. ¿Pero qué le importa al lector eso? Le importa al lector, porque nosotros, no somos, como decía Aristóteles, solamente animales, animales, sino somos animales racionales. El hombre vive de la razón, también vive del sentimiento en las artes, vive de la ilusión, pero el hombre es un animal racional, y que quisiera cada vez, separarse más, de lo animalesco, pero no puede. Es inmune. ¿Por qué alguna gente dice que usted es un, escritor olvidado en Venezuela? ¿Eso es verdad? Bueno, en Venezuela se olvida todo. En la escritoria es olvidado, él se recuerda mientras publique. Ahora tengo yo, para no seguir siendo un olvidado, voy a tener, a publicar ya, tengo tres libros, para la imprenta, y tengo dos libros, que también voy a expiarse en publicar. Lo que sucede es que en Venezuela, no hay a veces, verdadero clima, de cultura, de publicaciones, publicaciones, porque en Venezuela la gente no lee ni el periódico, desgraciadamente. Entonces, ¿para quién escribe uno? Yo escribo para mí, pero para publicar, si no lo van a leer, algún amigo, como un favor muy grande. Y eso es lo triste, esa es la gran tragedia cultural de Venezuela. ¿Y cómo es la crítica literaria en Venezuela? La crítica literaria, ha sido una gran preocupación para mí. Precisamente, la tesis mía, con que yo me incorporo a la Academia de la Lengua, es con un voluminoso libro, que se llama en el Brocal de la Crítica Literaria. Ahí estudio la crítica literaria, en el mundo griego, en el mundo romano, la crítica, los orígenes del mundo romano, en la crítica literaria inglesa, alemana, francesa, italiana, la crítica literaria en América en general, la crítica literaria en los Estados Unidos, la crítica literaria en Venezuela. Y, esbozo, una especie de estética, la estética mía, que se basa en un libro, que me publicó, que era un muchacho, y me publicó en la Universidad, la Dirección de Escultura, que se llama Cosmo Mundi Universo, que es el libro de mi sistema filosófico, que en otra oportunidad podemos hablar de eso. Entonces, ese es un libro que hago un análisis de todas las críticas, y presento cómo en Venezuela muchos escriben críticas entre los periodistas y tal, sin ser críticos. en Venezuela pueden nombrarse dos o tres. Yo tengo la suerte de que un compañero mío, Pedro Díaz Seidas, fue un verdadero crítico de proyección continental. Pero, la mayoría son poetas, novelistas, o simplemente periodistas, que hacen críticas. Y también, como usted dice, los cineastas, pueden hacer críticas. todo el que se encuentra con un escritor se cree que puede criticarlo. Lo critica, pero no hay problema. Entonces, bien, en la crítica en Venezuela no, se ha generalizado, porque, o sea, miles de personas que han escrito sobre críticas, que yo las enumero ahí. Es increíble. Pero, críticos, dos o tres grandes críticos en toda la historia del país. ¿Quién narra tú a través de los personajes o los personajes a través de ti? Explícanos cómo es esa galleta. Mira, a mí me ha resultado muy interesante esa interpretación que hizo uno de los críticos más, es decir, que ha calado de una manera más profunda en mi obra. Es decir, que yo procuré tanto en la novela, en la novela biográfica especialmente, como en la novela desde el mismo, empezó con Génesis. Génesis es un matrimonio por dentro. Es decir, yo pongo a pensar a los personajes y el autor no explica nada. Hasta ahora no explica nada. Y así surgió Génesis y surgió la novela biográfica. Porque, por ejemplo, como usted debe haber visto en Bolívar, Bolívar piensa y piensan todos los personajes, amigos, enemigos, los que planificaban su muerte. Lo mismo hago con Sucre. Sucre. De manera que todos tienen vida propia. Es decir, hago una especie de teatro en la novela. y es que a mí el teatro me impresiona mucho. Y no escribo más teatro porque en Venezuela ahora es cuando hay un resurgimiento del teatro. Durante muchos años yo me guardaba mis obras, me guardaba mis obras porque no las publicaba. yo incorporé los pensamientos en escena como si fueran personajes y se distinguían por los colores tres. Un amarillo, uno rojo, uno azul, uno... Y eran los pensamientos de cada una de las personas que estaban en el escenario. En la novela soy novelista. En el cuento soy cuentista. En el ensayo soy ensayista. Y entonces en el ensayo es donde uno puede unir toda esa efervescencia y poner a ocuparse de las figuras, de la bibliografía, del tema y al mismo tiempo ponerlo a vivir con las ideas. Y es el mundo de las ideas. Y de la filosofía porque yo tengo... Es decir, yo tengo momentos espirituales, momentos culturales. En un momento soy poeta, en otro momento soy novelista, en otro momento soy ensayista, en otro momento he sido historiador. Y por fin, ¿qué es Venezuela? ¿Cómo es Venezuela? Acuérdese usted de los orígenes que Venezuela fue una capitanía, una capitanía general. Desde la misma colonia, Venezuela fue de los países que tenían un tipo de gobierno casi elemental en comparación con el reinado de Nueva Granada, con el reinado de la Plata, con el IEVAN México que iba a ser incluso un imperio. Venezuela buscaba sus raíces en las haciendas. Venezuela era un país de haciendas y esos hacendados salieron y llevaron a sus peones y se convirtieron en generales. Eso que es tan terrible que nosotros nos dicen ha sido de los más positivos. Porque una vez en una reunión de rectores alguien dijo ¿pero cómo es posible que aquí haya no más que tres negros? que yo le repliqué a mí me da mucho dolor que usted diga eso porque significa que usted no conoce la historia de Venezuela. La historia de Venezuela es Venezuela es de los países de mayor mezcolanza del continente. ¿Por qué? Porque el primero que hizo la mezcolanza fue Bobis cuando decían vivan mueran los negros y viva el rey. y Bobis lo llevó a cabo cuando llegó a Valencia. Al llegar a Valencia invita a toda la gente de Valencia de la sociedad que era lo más interesante incluso familias españolas relacionadas con conde duque estaban en Valencia era lo más granado de la de la colonia que se había ido quedando y Bobis los invita a medianoche a que vayan a parlamentar con él los hombres los pasó a cuchillo y violó a todas las damas a sus hijas y a todas y esa fue la primera mezcolanza racial que concluyó con la guerra de los cinco años la guerra federal la guerra de la federación y eso puso a Venezuela en un revoltio porque en el fondo la Venezuela naciente tiene que olvidarse de que eran finquistas de que eran haciendas de que eran simples peones que iban con el jefe de la peonada y de ahí ese falso ese falso concepto de creer que Venezuela tiene como fatalidad seguir a un líder que se convierte en un tirano un despot es un ser autoritario el que manda él y más nadie eso es todo y en eso se equivocó y puso el propio libertador porque Bolívar dijo Venezuela es un cuartel Colombia es una universidad y el Ecuador es un convento porque usted sabe que en Venezuela ha habido una inmensa cantidad de analfabetos es decir pero las madres las madres porque Venezuela es un país de madres la mayor parte son madres y las madres tienen un matriarcado Venezuela es un país de matriarcado en su mayoría las madres han empezado y estoy hablando de las quebradas estoy hablando de los cerros han empezado desde luego en todas partes han empezado a soñar con que si ellos son ignorantes sus hijos se capaciten y al capacitarse los hijos como se están capacitando y Venezuela tiene una inmensa cantidad de gente intelectual en todas las ramas del conocimiento eso valeja por completo esos conceptos negativos que se tenían del hombre y de la mujer venezolana porque es un matriarcado y no estoy estoy hablando de las clases altas y muchas veces ni de la clase media sino de las clases populares en la clase popular una mujercita se busca un compañero y este le da unos hijos luego la abandona y ella como buena madre tiene que seguir velando por sus hijos y se busca otro compañero y este le da otros hijos y también la abandona y es una verdadera escalera pero hay algo fijo que es la madre entonces los hombres se van pero la madre queda por eso es un matriarcado porque es el eje de la familia el problema de Venezuela con el desarraigo es una realidad nosotros vemos en los pueblos que están casi todos abandonados porque la mayor parte de la gente como le decían a los andinos pacaracas se iban para el centro se iban en Trujillo el pueblo la ciudad de Minas en donde Minatal la ciudad Minatal es se iban para Maracaibo para Valencia para Barquecimeto y algunos para Caracas pero todos iban emigrando primero por lo siguiente eran pueblos que ahora es cuando realmente se han convertido algunos en productores entonces como no había fábricas lugareñas no había no había empleo los muchachos salían estudiaban su bachillerato entonces tenían que cursar una carrera y se iban a cursar otra parte ese es origen del desarraigo pero fíjense que el desarraigo era tanto que me decía el doctor Numa quevedo que era un muy buen amigo mío el problema que vivimos nosotros cuando la gente se vino para toda todo el intercrito del interior y ocupaba los cerros y estaba haciendo casitas donde quiera y decía había dos salidas o echarles balas o darles plata y le dimos plata por eso el 23 de enero aquella vez empezamos un reparto de dinero y decía que como es posible que le den dinero en Caracas para traer más gente era para poder encontrar una salida aquella tolvanera que se presentó de pronto ¿y esa situación continúa? esa situación tiene que evolucionar ahora se ha grabado porque el hecho de cuando usted acaba la agricultura cuando acaba la cría cuando acaba una fábrica entonces usted le está haciendo gravedad al país porque usted aumenta el desempleo entonces es muy importante que la gente vuelva a tener conciencia de cuál es la verdadera raíz en su región y que el sueño es que los que pertenecen a un sitio puedan servirle hasta su muerte esa gente y no los dejan abandonados y vengan todos a Caracas en donde causa un problema en vez de resolver una necesidad en todo su devenir me recuerda una novela la obra primera de Mariano P. González que se llamaba Buscando el Camino y la obra la novela Antonia Raíz titulada Todos iban desorientados nuestro país cuando nosotros pensábamos los jóvenes de la generación del 44 que era un grupo que salía del instituto pedagógico y cursamos letras filosofía derecho y distintas carreras científicas pensábamos que ya Venezuela era un país experimentado que había encontrado la senda más segura por donde iba a desenvolver su destino sin embargo volvió a prevalecer el concepto de Antonia Raíz de que todos iban desorientados iban desorientados y todavía van poco desorientados sin embargo Venezuela ha ido tomando experiencia de ciertos regímenes ha ido probando lo que parecía un mundo completamente ajeno de pronto quienes uno creía que nunca podría dentro de esa concepción que privaba en en el ámbito venezolano podrían tener figuración en el gobierno de pronto tomaron la voz primigenia y el pueblo creyó que había pasado la etapa experimental y se llegaba a una realidad firme con Venezuela ha ocurrido esas búsquedas desesperadas búsquedas desesperadas en todos los tratos sociales y ahora esta pregunta para finalizar cuando uno existe debe comprender que el hecho de afectar la existencia es que tiene un valor si uno no le da valor a la existencia entonces por eso es que hay tanto suicida eso explica el suicida porque se han convencido de que la existencia es un para qué no la existencia tiene una serie de posibilidades que es unas razones individuales familiares sociales generales del país que uno quiere en alguna forma contribuir con su existencia Rufino Blanco Fonbona decía que él de las pocas cualidades que tenía era el no haber dado consejo sin embargo yo le quiero dar un pequeño consejo a la juventud aprovechar su juventud por algo Rubén Darío la llamó y la consideró un ente de oro divino tesoro y entonces nosotros debemos hacer que ese divino tesoro se convierta en realidad de existencia todo está en nuestras manos su héroe favorito de la independencia el héroe favorito mío de la independencia es José Antonio José Sucre el libro mío que más me gustó fue Génesis pero para que usted vea cómo es el mundo venezolano gané el premio en España el premio hispanoamericano de novela con el libro y aquí no lo han editado ni lo conocen llega un señor a su casa y entonces encuentra desnuda a su mujer y le dice mija ¿y por qué estás desnuda? entonces le contesté ella porque no tengo roja de ponerme ¿cómo? semejante cabrilla y abre el armario y le dice y este y este y este ¿cómo está señor? y este y este y este y este en tu cueva de mago nocturno cuando el aire escribía mensajes de lunas perdidas Prometeo esa máscara que usas cuando quieres jugar con ratones del sueño hizo un pájaro loco de brumas para huir de las voces sombrías y jugando a los sirios con gatos ocultos fue una llama tan viva en su vuelo que era ya mariposa y celaje arcoiris paloma y serpiente los timbales del día murieron con un hondo responso de nieve y la noche y la noche y la noche en su escoba de bruja olvidada vio nacer el cocuyo con carne y palabra en la arena ahí está ahí está ahí está tu contrario el caballo con alas que piensa el murciélago triste que canta y danzando una danza de estrellas difuntas alza torres de lirio e iglesias de espuma en el ante para luego tumbarla con ciega pasión de cenizas ahí el hombre Dionisus se mata ignorando las luces profundas el camello infernal de sus pasos tú pusiste la máscara un día y palomas de brazas llenaron el cielo de formas ha nacido el que puede pensarse y pensarte sus arañas tejieron al son de campanas plateadas edificios de soles gigantes ahora lo oigo llamarte su idea con antorchas de voces solemnes tú sonríes en la sombra mirando cómo pasa buscando el jardín de la aurora esa gris caravana de almas yo me embriago con fresas y luzas aturdirse es vivir que la muerte cuando estamos despiertos no llaman yo me arrepiento de no tener que arrepentirme porque muchos hacen de su vida una leyenda y cuando están concluyéndola como yo la mía tengo 87 años lo voy a cumplir ahora en noviembre entonces dicen caramba si yo hubiera hecho esto si hubiera hecho lo otro ¿por qué no seguí esta ruta? ¿por qué no hice? yo no yo me arrepiento precisamente de no tener que arrepentirme el amor yo le canto al amor y ahí tengo mi esposita que ha sido mi compañera durante muchos años es decir recibir una pareja de otro y estar ambos haciendo una vida marital luega larga y feliz Ramón González Paredes nace el 6 de noviembre de 1925 en la ciudad de Trujillo ya en su juventud muestra afición a las letras a los 12 años publica poemas y colabora en varias revistas literarias luego de completar el bachillerato en su Trujillo natal se traslada a Caracas donde se doctoró en ciencias políticas y se graduó de abogado y licenciado en filosofía en la Universidad Central de Venezuela en 1951 obtuvo el diploma de estudios superiores de filosofía en la Sorbona de París y certificado en derecho comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Parisina en 1952 siguió cursos en la Universidad de Madrid y obtuvo certificaciones en filosofía moderna estética historia de la literatura española e historia de la literatura universal en 1945 inicia las publicaciones de su prolífica carrera como escritor ya antes de cumplir 30 años logra la proeza de publicar 10 libros en 5 años entre ellos su tercera novela Génesis que obtuvo en Madrid el premio hispanoamericano de novela en el año 1949 en un concurso en donde participaron más de 200 escritores de España y América viajero incansable varias veces visitó distintos países del mundo tiene obras publicadas en casi todos los géneros literarios ha sido profesor tanto de educación secundaria como de las principales universidades del país a lo largo de su vida ha ocupado importantes cargos presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela fundador del Círculo de Escritores de Venezuela y director de Cultura de la Universidad José María Vargas donde actualmente es rector es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia y miembro de número de la Academia Venezolana de la Lengua González Paredes ha sido considerado como un verdadero polígrafo entre los integrantes de su generación ya que ha incursionado con éxito en diversos géneros literarios sus obras le han merecido elogios y reconocimientos en Venezuela y el mundo novelista dramaturgo poeta y ensayista Ramón González Paredes es sin duda un gran valor de la literatura venezolana moderna del Killera y también de la Academia y la Academia ombria y la Academia que viene durante la Academia ¿Juran ustedes cumplir la Constitución Bolivariana de Venezuela, las leyes de la República y los deberes inherentes a los estudios realizados? Sí, juramos. Si así no hicieren, que Dios, la Universidad y la Patria los premie, sino que se lo demande. Además, en virtud y en nombre de la República y para la autoridad de la ley, les confiero el título correspondiente a los estudios que han realizado. Esta agonía de ser a cualquier costa ha oreado mis comarcas de nostalgia. La tarde tiene aroma de mozas en sazón. Un seibo despreza pájaros y engulle lentamente los colores. Medito en lo acabado de las vidas, en nuestras ataduras de cardón. Anhelo zafarme para beber el vino de este paisaje embriagante, como un velero, y temo deshacirme y morir entre los dedos largos del cielo. Todo pinta un bostezo de color moribundo, una ligera letanía de rosas. Ella, lejana y próxima, con indiferencia de colina, pasa a mi lado y se deja querer, como los algarrobos que le dan brochazos al cielo. Algún día, quizás mañana, viajaré definitivamente. Me arrancaré la raíz de este paisaje y de este mundo rutinario. Tengo ansia de gaviotas, hambre de peces, sed de espumas. ¿Acaso no sea sino cansancio, o un vago anhelo de barco medroso, de naufragar sin moverse, anclado en el puerto de su espera, mientras las otras embarcaciones se pierden en el horizonte? La raíz de este paisaje y de este paisaje y de este paisaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.